Minifox, la verdadera identidad de Killer D. Ya no tienen pesadillas, ¿verdad? No. Por suerte, el efecto del veneno ya pasó. ¡Qué bueno! ¿A dónde vas, Max? Señor, debo hacer una cosa. ¿Cómo estás, Max? Ya puedes dejar de actuar. ¡No me engañas! ¡Tú eres el alien! ¡Ya no sigas mintiendo! Lo sabía. Pudiste engañarme. No, Max. No sabía que eras un agente Miniforce. ¿No estabas pretendiendo ser un terrícola para engañarnos? Claro que no. Nunca quise engañarte. Esperas que crea eso. ¡Eres uno de los soldados de Xenos! ¡Eso quedó en el pasado! Cuando trabajaba para Xenos, yo era el asesino venenoso. Y yo, usé mi veneno para eliminar a muchos enemigos de Xenos. Ese día, bajo las órdenes de Xenos, destruí el planeta de las flores y a todos los que vivían en él. Yo creí que ellos eran el enemigo. Pero no. Eso no era verdad. A Xenos solo no le gustaba el aroma de la flor violeta espacial. Solo por esa razón. No podía permitir que me siguiera usando Xenos. Así que, escapé. Decidí esconder mi identidad y vivir en la Tierra. Y aquí plantea la única violeta azul que sobrevivió. Y la he cuidado bien. Pero dime algo. ¿Por qué atacaste a todas esas personas? ¿Has vuelto a trabajar para Xenos, acaso? Eso... es... Eso es la verdad. Killer B ha decidido volver a trabajar con Xenos. ¿Quién eres tú? Mi nombre es Zord. Soy la mano derecha de Xenos. ¡El malvado emperador! Killer B, es hora de deshacerte de ese agente de Miniforce. ¡Nunca! No volveré a seguir sus órdenes. Pelearé junto con los Miniforce. ¡Para proteger al planeta Tierra! No seas tonto. ¿En serio creíste que podrías desafiar a Xenos? ¡Ja, ja, 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 ja! Solo debes aceptar el poder de oscuridad. ¡Xenos te ha otorgado! ¡Gira! ¡Gira! ¡Es hora de que te deshagas de él! ¿Qué fue lo que le hiciste, Zord? Él solo sucumbió al gran poder de Zenos. ¿Qué? ¿No está en control de sí mismo? ¿Qué fue eso? Max, ¿estás bien? Amigos, ¿ya estás mejor? Sí, no te preocupes, Max. ¡Súbete! Gracias. ¡Kira! ¿Puedes escucharme? ¿Kira? ¿Es el mismo que plantó esas flores? ¿Entonces él es el alien? Nos engañó. No podemos permitirlo. Tiene que pagar. ¡Todos ataquen! ¡No, esperen! Kira no quiso engañarnos. El malvado emperador Zord le lavó el cerebro. Déjenme intentar hablar con él. ¡Kira! ¡Soy Max! ¡No me reconoces! ¡Kira! ¡Por favor, despierta! ¡Soy tu amigo Max! ¡Mux! 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 ¡Por favor, denme otra oportunidad! ¡Mux! Tú puedes, Kira, despierta. Tienes que demostrar que eres fuerte. ¡Sabes que no quieres hacer esto! ¡No es correcto! ¡Eso es, Kira! Eres mucho más que esto y lo sabes. ¿Soy más que eso? ¡Debo ser fuerte! Has hecho un gran trabajo intentando superar. El poder de oscuridad de Zen. Sin embargo... ¡El poder de la oscuridad siempre gana! ¡Su violencia se incrementó! No hay oportunidad de que despierte. ¡Tenemos que detenerlo ahora mismo! ¡Está furioso! ¡Es muy fuerte! ¡Detente, Kira! ¡No lo hagas! ¡Quédate conmigo, por favor! ¡Tienes que salir de ese tránsito! ¡Ese tránsito! ¡Ese tránsito! ¡Aroma de flores! Gracias. Dime, ¿te gustan? Desde luego. Soy Max. ¡Max! ¿Qué, qué he hecho? Zenos, Zord. Ellos me usaron para atacarlos. ¡El alien ha derribado a Max! ¡Tenemos que salvarlo! ¡Todos disparen! ¡No! ¡Alto! ¡No! ¡Kira! ¡Amigo! ¡Por favor, no! ¡Despierta! ¡Es tan inútil! Max, escucha. Por favor, cuida bien de mi flor. Tú tienes que cuidarla. Lo siento. Creo que ya llegó mi hora. Pero no me quiero ir, Max. ¡No digas eso! Todavía tenemos oportunidad de salvarte. ¡Qué bueno que vine a la Tierra y te conocí! Max, no sé qué me está pasando, pero no me quiero ir, Max. ¿Te sientes bien, Kira? ¡No, por favor! ¡No quiero que te vayas! ¡No quiero que te vayas! ¡Kira! ¡Kira! Es igual a la violeta que viste en el jardín la otra vez. Ah, Kira me la obsequió. Tengo que cuidarla porque él se fue. Ya veo. Oye, Max, ¿sabes qué simboliza la violeta? ¿Es un símbolo? Ajá. La violeta representa la amistad. Oh, amistad. Sé que cuidarás bien de ella. Amigo, Kira. Todos los viajes tienen un final, pero yo la cuidaré. Tanto que será como una gema para mí.